RCC Noticias, de última hora. Bueno, comentar un poquito la presencia justamente del Ministerio Charis en esta Expo Ministerio. Sí, nos enfocamos en estudios bíblicos, damos también cursos, seminarios y también el material que ofrecemos para las iglesias. Ahora, me comentaba fuera de cámara, señora Erika, que usted es la escritora de estos libros. ¿De qué trata cada uno de ellos? Sí, son diferentes temas justamente para ayudar, para la formación y para la transformación de los hijos de Dios. Y son temas como sanidad interior, identidad y propósito, y también temas sobre Dios y sobre nuestra relación con el Padre y todo lo que tenemos en Cristo, lo que Él proveyó para nosotros en la cruz, porque nos interesa que los hijos de Dios crecen, que ellos sean transformados y para que ellos puedan hacer un impacto verdadero de transformación en su entorno. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.